La Vuelta a Costa Rica en Bicicleta tendrá dos llegadas a Pérez Celedón, una el 21 de diciembre y la otra el 23. En total serán tres días que la caravana multicolor cobije el Valle del General y cuatro en total que esté en el sur del país. En estos días ya estuvimos hablando con la organización de la Vuelta, con la Federación Costarricense, con la FECOSI. Este año vamos a tener dos llegadas, una que es la propia de San José hasta Pérez Celedón y luego se va a tener una etapa en el sur, los compañeros del sur, entre Dominical y Golfito y luego se va a tener una avenida del sur hacia nosotros en Pérez Celedón. Una comisión nombrada por parte de la municipalidad ya está trabajando con todos los detalles de las llegadas de la Vuelta a nuestra zona, una de las etapas más esperadas dentro del giro nacional. Para tener luego una salida inclusive que es el día 24 hacia San José. O sea, van a ser tres momentos, digamos, de meta, dos llegadas y una salida acá desde el Cantón de Pérez Celedón. Eso pues implica un importante también movimiento de organización que lo hacemos a través de una comisión. El 24 de diciembre será la salida en la etapa de regreso a San José, una mítica etapa que pone y quita campeones a lo largo de la historia del giro nacional. Lo hacemos a través del Comité Cantonal de Deportes, los cuales pues nosotros por parte de la municipalidad les transferimos los recursos y pues ahí la organización, que tiene que ver principalmente con hospedaje y alimentación de la caravana completa ciclística que nos acompaña el día 21, día 23 y la salida el día 24 acá en Pérez Celedón. Y creo que es parte de lo que sumamos dentro de estas actividades de fin de año también. Con la llegada de diciembre también huele a vuelta a Costa Rica y en Pérez ya la esperan.